Veamos dos preguntas de CepreUni del año 2024-2, donde escogí dos preguntas cualesquiera y en este caso la pregunta que escogí es una pregunta digamos de inequaciones con valor absoluto y la otra pregunta también es de inequaciones con valor absoluto. Ambas se resuelven de una manera muy similar, así es que te invito a que tú mismo intentes resolver estas preguntas que en sí no son complicadas. Bien, comencemos con la primera. Por acá, lo que voy a hacer es primeramente un cambio de variable para no escribir mucho. ¿Qué voy a hacer? Bien, al valor absoluto de x-2 lo voy a igualar a un a, ¿sí? Bien, entonces por acá esto se va a escribir como a cuadrado menos 3 veces a y menos 28, menor que c. Ahora esto se puede digamos factorizar por aspa siempre, por acá menos 7 por acá más 4, multiplicamos por aspita, sumamos y nos da esto. Entonces esto nos sugiere que va a ser a menos 7 multiplicado por a más 4 y todo esto va a ser menor que c. Ahora sí, reemplacemos el valor de a. A va a ser igual al absoluto de x-2, por acá menos 7, multiplicado por otra vez el absoluto de x-2 y por acá más 4. Todo esto menor o igual que 0. Y ahora, ¿nosotros qué sabemos? Sabemos por teoría que el absoluto de cualquier valor real, digamos un b, esto siempre va a ser mayor o igual que 0, sí o no. Entonces por acá, mira, tenemos un absoluto de esto. Esto siempre va a ser mayor o igual que 0. Pero a este número positivo o 0 le sumamos un 4. Entonces esto siempre va a ser mayor o igual que 4, sí o no. Por lo tanto, siempre va a ser positivo. Entonces como yo conozco el signo de este factor, lo puedo simplificar tranquilamente, sí o no. Entonces por acá lo simplifico, ¿sí? Se puede hacer eso porque se conoce el signo. Bien, entonces, ¿qué nos queda nada más? Nos queda este factor menor que 0. Entonces por acá tengo absoluto de x-2 menos 7 menor que 0. Y ya esto se resuelve de una manera rápida, creo yo. Por acá tenemos absoluto de x-2 menor que 7. Por acá aplicamos sus propiedades y tenemos que x-2 va a ser menor que 7, pero va a ser mayor que menos 7. ¿Qué hacemos por acá? Vamos a sumar un más 2. Entonces por acá voy a tener x. Por acá 7 más 2 me da 9. Y por acá el más 2 me da menos 5. Por lo tanto, x o el conjunto solución, x pertenece al intervalo abierto de menos 5 hasta 9 también abierto. Si esta, digamos, es el conjunto solución. Vamos a las claves y la clave sería barquito. Ahí está, como les digo, una pregunta sencilla. Bien, la otra pregunta también es muy sencilla. Por acá tenemos que calcular el valor de a por b. Y acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. A él lo vamos a pasar a este lado, ¿sí? Entonces por acá voy a tener x al cuadrado menos 2x y más 1. Esto menor que el absoluto de x menos 1. Ya, esto de acá es claramente un trinomio cuadrado perfecto. Entonces esto se puede escribir como x menos 1 y todo él elevado al cuadrado. Pero ahora, por teoría, nosotros sabemos que esto de acá va a ser lo mismo que escribir por acá valor absoluto y al cuadrado. Es lo mismo, ¿sí? Esto menor que absoluto de x menos 1. Por acá voy a obtener esto y él lo pasamos al otro lado, ¿sí? Entonces por acá voy a tener menos el absoluto de x menos 1. Y ahora, esto va a ser menor que 0, ¿sí o no? Pero lo que voy a hacer es completar cuadrados, ¿sí? Y ¿qué voy a hacer? Le voy a sumar un cuarto. Y como acá sumo un cuarto, entonces por acá también sumo un cuarto. No se altera nada, ¿verdad? Ya. ¿Y esto qué es? Sino que todo esto es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, esto de acá se puede escribir como x menos 1, el absoluto. Y por acá, menos 1 medio. Y todo él elevado al cuadrado, ¿sí? Esto menor que un cuarto. Si no me crees, desarrolla este binomio. Lo elevas al cuadrado y te va a determinar todo esto de acá. Ahora, ¿aquí qué hacemos? Sacamos raíz cuadrada, ¿sí? Por acá sacamos raíz cuadrada. Y para que no se altere, por acá también raíz cuadrada. ¿Pasa algo? No, no pasa nada. No se altera nada, puesto que él es positivo y él también es positivo. Ahora, si él hubiera sido negativo, ahí sí se tendría que evaluar de otra manera. Pero como es positivo, no hay ningún problema, ¿sí? Entonces, por acá, recordemos un poquito. Raíz cuadrada, digamos, de un x al cuadrado. Esto es igual al absoluto de x, ¿sí? Entonces, por acá tenemos esto. ¿Esto qué va a ser igual? Sino que va a ser igual al absoluto de lo que se encuentra acá. Entonces, por acá voy a tener absoluto de x menos 1, menos 1 medio. Por acá cerramos el absoluto. Y por acá, la raíz de 1 cuarto es 1 medio, ¿sí? Y acá resolvemos otra vez de una manera muy similar. Por propiedad, sabemos que esto sería absoluto de x menos 1, menos 1 medio. Va a ser menor que 1 medio. Y por acá, mayor que menos 1 medio, ¿sí? ¿Qué hacemos? A todos le vamos a sumar más 1 medio para eliminar esto. Entonces, voy a tener por acá valor absoluto de x menos 1. Por acá, 1 medio más 1 medio es 1. Por acá, menos 1 medio más 1 medio me da 0, ¿sí o no? Bien, por acá siento que me he confundido en algo. Aquí está. Esto de acá es cerrado, ¿sí? Por acá es cerrado, por acá es cerrado, por acá es cerrado, por acá es cerrado. Entonces, por acá también es cerrado. Y ahora, por acá es cerrado. Y por aquí también es cerrado. Por aquí es cerrado. Y por aquí es cerrado. ¿Sí? Eso me faltó. Me olvidé. Bien. Ahora, esto de acá es lo mismo que escribir esto. Absoluto de x menos 1, menor que 0. ¿Por qué es lo mismo? Porque ya sabemos por definición que el absoluto siempre es mayor que 0, ¿sí o no? Entonces, no hay ningún problema. Y ahora, esto de acá lo trabajamos de este estilo. Entonces, vamos a tener x menos 1, menor o igual que 1, pero mayor o igual que menos 1. Ahora, ¿qué hacemos? Por acá sumamos más 1. Por acá tengo x. Por acá, 1 más 1 me da 2. Por acá, 1 menos 1 me da 0. ¿Sí? Entonces, por acá puedo decir que x pertenece al intervalo cerrado de 0 hasta 2. Bien. Este, digamos, es el conjunto solución. Entonces, como él es el conjunto solución, significa que a va a ser igual a 0 y b va a ser igual a 2. Multiplicamos. ¿Cuánto me da el producto? 0. Si no, clave, avioncito. Ahí está. Bien. Si tienen alguna duda respecto a cualquier resolución, me lo puedes comentar. Yo hoy con mucho gusto intentaré ayudarte. Y si les ayudo el video, no olvides de darme un like. Por aquí te dejaré otro video. Y no te olvides de suscribirte a este canal para que esta familia siga creciendo. Y tú, sigas aprendiendo.